Ok, ya he vuelto Mira, justo ahí Todo va bien Sí Voy a avisar 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 Gracias. Gracias. Vale, ahora sí, corre. Vale, vale. Vale, vale. 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 A mí tenía más sentido que fuese para el otro sitio, pero bueno. Confiaré en la elección. Confiaré en la elección. A tumba te, o a tumba. A tumba te, o a tumba. Vale. Vale. Mejor no llamar la atención por aquí. Solamente tengo que robar eso. Digo, a lo mejor cuela. No, no cuela. Yo ya me iba. No, no cuela. No, no cuela. No, no cuela. Hola. No cuela. 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 No cuela, ¡Gracias! ¡Dejadme pasar! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, por dios! ¡No quería! ¡Gracias!